¡Vamos, gato! ¿Acaso por qué te quiero? Te de adorar prenda mía Acciones quitan pasiones Que matan las ilusiones Acciones quitan pasiones Que matan las ilusiones Algún día llorarás En no haberme querido Aves que pasan volando No vuelven por su camino Aves que pasan volando No vuelven por su camino Tú me haces sufrir Tú me haces llorar Culpa tú la tuviste Que me enseñaste a olvidar Culpa tú la tuviste Que me enseñaste a olvidar Culpa tú la tuviste Que me enseñaste a olvidar ¡Vamos, gato! ¡Acaso por qué te quiero! Te de adorar prenda mía Acciones quitan pasiones Que matan las ilusiones Acciones quitan pasiones Que matan las ilusiones ¡Acaso por qué me enseñaste a olvidar! 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 Gracias.